¿Qué tal chavalides? Bienvenidos una semana más a mi canal. Bien, pues nos encontramos aquí en Jaca, en la pista de patinaje de Jaca. Y como soy muy perezoso, en vez de hacerlo en casa, lo hago aquí, que es cambiarle a mi seba las ruedas por cuchillas. Normalmente, quien no haya visto nunca, lo que se puede hacer es quitar las ruedas de los patines, sin quitarle ruedamientos ni nada, y luego ponerle unas cuchillas adaptables a las guías. Siempre acordaos que si vuestro patín tiene las guías rockeadas, usase estos dos agujeros más hacia abajo, para tener un rockering sin tener que tener las ruedas de diferente tamaño, no podéis ponerle este tipo de guías. Siempre tienen que estar en las guías en flat. Así que lo que vamos a hacer es ir quitándole todas las ruedas. Y ya está. Entonces, en cuanto hayáis quitado las ruedas, no hace falta que mováis la guía ni nada, podéis mirar cómo es la guía, lo que tiene en sí es dos piezas con una especie como de chapita, ¿vale? Entonces, lo que haces de separador, ¿eh? Entonces, bueno, esto se mete aquí. Hay que tener cuidado de no perder estas piezas, ¿vale? Normalmente no hay que sacarlas. Y aquí iría el tornillo. Estas que tengo yo son in blaze. ¿Qué ocurre? Pues que alguna vez me han comentado, pues bueno, que este acero no es muy bueno para la hora de patinar sobre hielo. Y entonces, muchas veces, lo recomendable es cogerse un patín de hielo totalmente normal y, bueno, ahorrarte el cambiar las guías. Pero bueno, esta sería la parte de detrás y esta sería la parte de delante. Esta es la... donde se pone el tornillo de fijación y estos son los movibles para colocar en los patines. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, espero que os sirva de ayuda. Hay muchas tiendas como Inblaze o el Roller Store... Hay un montón de tiendas en las que podéis conseguir guías de estas. Hay sprays que también venden, las cuales ya vienen afiladas. Pierden el filo con relativa facilidad, pero bueno, siempre se puede ir a una tienda y afilar. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Ahora pondré unos cuantos vídeos de patinando sobre hielo a ver cómo van. Aunque las mías ya están bastante desafiladas, ¿vale? Y espero que lo paséis bien. ¡Un besazo! Y aquí están los vídeos que os he prometido anteriormente. Veamos. Lo que os quería contar era justamente que cuando fui a la pista y fui al señor que afila las cuchillas, le comenté si le importaba afilarme las cuchillas. Y el pobre hombre me dijo que no, que este tipo de cuchillas no las quería ni ver. Porque la piedra que afila los patines se comía con este tipo de acero. O sea, que era un acero muy duro y solo conseguía sacar rebaba y no conseguía sacar filo. O sea, sí. Moraleja. Que si no tenéis otra y queréis probar, bueno, siempre está bien agenciarse unas cuchillas así. Pero si podéis compraros un patín y le vais a dar uso, aunque sea un patín de gama media más o menos, yo creo que a la hora de afilarlo y demás vais a tener menos problemas. Y también que siempre va a ser un patín compacto de una sola pieza en el cual tiene cuchilla y demás. Solamente ese pequeño consejo. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo y me vuelvo a despedir dentro del mismo vídeo. Así que nada, nos vemos la semana siguiente.